En el fútbol, encontramos momentos impresionantes e incluso atajadas impresionantes, pero sin dudas lo que más hay en este deporte son goles increíbles que dejan boqueo abierto a más de uno en el terreno de juego. Es por eso que el día de hoy te presentamos Goles imposibles en el fútbol. Veremos aquellos goles que por una razón u otra resultaron impensados para todos en el estadio. Así que, sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, este primer gol corresponde a la Liga de Arabia Saudita, y es que el brasileño Talisca se saca un truco de la galera al ejecutar este impresionante taconazo dentro del área como recurso. Ya que se encontraba de espaldas al arco, logró darle la potencia y dirección necesarias al tiro para festejar un impresionante tanto en su palmarés. Este fue uno de los mejores goles convertidos en el Mundial de Rusia 2018, correspondiente al partido entre Francia y Argentina por los octavos de final. El lateral derecho Benjamín Pavard tomó el remate de volea, y lo incrustó en el arco dejando sin posibilidad alguna al portero sudamericano. Un absoluto golazo de este joven futbolista. Luego de recibir la falta en el centro del campo, este futbolista observa al portero rival adelantado, y apresura el tiro libre con un potente remate desde ese lugar que entra de forma impactante en el arco, ante la atenta mirada de todo el estadio. Este chico, en donde pone el ojo, pone la bala. La jugada preparada de este equipo salió exactamente como lo planearon, ya que todos los futbolistas del cuadro se pusieron por detrás de la pelota para que sus rivales no supieran quién impactaría el balón, y finalmente el encargado de hacerlo es quien marca este absoluto golazo de tiro libre. Luego del despeje del equipo rival, este futbolista, de lesguancea City, toma el balón de volea desde una posición para nada cómoda, y lo dirige hacia la red de forma impecable para anotar este gol que seguramente nadie se esperaba. Si hablamos de pegada desde larga distancia, Kevin De Bruyne es uno de los especialistas en la materia en el mundo del fútbol. Solo observen la precisión y calidad de este disparo con el que adelantó a su equipo, el Manchester City, en este partido de Premier League. Y otro disparo impresionante fue el de este jugador del Chelsea en un tiro libre en el derbi de Londres. Tan solo miren la potencia y el efecto que le imprime a ese balón para superar la barrera propuesta por el Arsenal y dejar sin posibilidad alguna al guardameta. Sin duda de esos goles memorables que merece un festejo a la altura. Cuando el Leverkusen inicia esta jugada de pases, nadie se espera que el delantero resolviera como lo terminó haciendo en una jugada absolutamente individualizada, en la que elude con un sombrero a su defensa, y luego define por encima del guardameta con una calidad al alcance de muy pocos jugadores en el mundo. Sin dudas, la fortuna estuvo del lado de Liverpool durante este partido. El mal disparo de Virgil van Dijk termina cayendo exactamente por encima del larguero, en donde luego de un par de rebotes confunde al portero y cae en la cabeza de Origi, quien solo tiene que empujar el balón para desatar el festejo de los Reds. A veces las condiciones se dan por sí mismas para anotar un gol y esta fue una de ellas. En los minutos finales, cuando el portero sube al área rival para intentar empatar el partido, son pocos los que salen victoriosos en estas ocasiones. Este portero tuvo la suerte de lograr hacer el gol épico en el partido y desatar la locura dentro del estadio. Solo observen a los aficionados festejando el tanto agónico del de los guantes. Impactar el balón en el momento y en el lugar indicado para imprimirle la potencia y el efecto necesario para marcar un golazo se oye mucho más fácil de lo que es, pero quien lo hizo a la perfección en esta ocasión es a Bitzer, quien le dio la victoria al RB LAP-ZIG luego de este maravilloso remate. Zlatan Ibrafinovic en sus últimos años en la MLS se cansó de hacer goles para Los Ángeles Galaxy. Uno de ellos fue este increíble gol en el que se resolvió de chilena para marcar un tanto con la calidad a la que nos tiene acostumbrados el crack sueco. Lionel Messi es un especialista durante toda su trayectoria en marcar golazos. Sin duda uno de los más estéticos de su carrera es este que convirtió frente al Real Betis por la Liga Española. Con solo observar la expresión del portero bético podemos dimensionar la magia que desprende el astro argentino. Una picada excelsa por encima del guardameta que se cuela en el arco por detrás de él. Todo esto desde una larga distancia. La resolución completa de esta jugada por parte de este futbolista es arte pura. Primero la forma en que controla el balón con su pie para sacarse de encima al defensor y luego como aleja el balón del portero para finalmente definir de tacón y clavar el esférico en la portería es de esos goles para mirar una y otra vez. Este jugador del Girona hizo uso de todos esos recursos para marcar este auténtico golazo. Primero con un caño deja atrás a su marcador y luego desde ese lugar a muy larga distancia patea e incrusta el balón en la escuadra de la portería a pesar del esfuerzo del portero por detenerlo. Kylian Mbappé es sin duda uno de los futbolistas más rápidos que existen actualmente en el mundo. Su velocidad y condición física son comparables a las de muy pocos. Tan solo miren cómo se desplaza en esta jugada marcando el pase a su compañero y finalmente definiendo con auténtica categoría. En este gol el francés nos da una muestra de todo lo que es capaz de hacer dentro del terreno de juego. En esta jugada ni siquiera el propio futbolista autor de este gol podía creer lo que había hecho luego de intentar enviar un centro que termina desviándose hacia el arco con mucha potencia y convirtiéndose en un tanto para su equipo. La sorpresa y el festejo no se hicieron esperar. Este centro, atrás en el córner para el Olympique de Marsella, terminó en los pies de Dimitri Payet, quien no dudó en enviar el balón hacia el arco con toda su calidad para marcar este golazo que habrá quedado en la retina de los miles de aficionados presentes en el estadio esta noche. Por si fuera poco, luego este gol sería nominado al Premio Puskas 2022. Cuando buscas un centro delantero para un equipo de elite como lo es el Liverpool, esperas que tenga numerosos recursos a la hora de definir. Exactamente de eso hizo gala en esta jugada, el uruguayo Darwin Núñez, quien tras el pase de Salah, resuelve de esta manera para enviar el balón al fondo de la red. Este golazo del pivote francés, un gol o canté, además de ser a muy larga distancia, tiene su particularidad y es que en su trayectoria el esférico pasó por entre las piernas de no uno ni dos, sino de tres jugadores rivales del Tottenham, incluyendo al portero. Por algo, los aficionados blues adoran a este crack que siempre es importante para el Chelsea. Creemos que nadie en ese estadio se esperaba el absoluto golazo que estaba a punto de convertir al defensor Vincent Kompany. Este potente remate terminó sorprendiendo a propios extraños, incluso al propio Peck Guardiola, quien se quedó incrédulo ante la maravilla que acababa de convertir su defensor. Cuando disparas un remate a colocar, es necesario tener una precisión quirúrgica y una fuerza adecuada para que el esférico llegue a su destino. Exactamente todo eso le salió perfecto a Dani Olmo, quien adelantó a su equipo con este increíble gol en un partido de Bundesliga. La presión alta del Frankfurt surtió efecto, ya que logran robar el balón y luego de este futbolista resuelve toda la jugada por su cuenta, tomándose todo el tiempo del mundo en el área para dejar rivales por el camino y definir en el momento adecuado, desatando la locura y el festejo de todos sus compañeros ante el magistral gol que acababa de convertir. Observen esta jugada y la forma en que Karim Benzema saca a pasear toda la defensa del Atlántico de Madrid, que no logra quitarle el balón a pesar de estar apretado contra la línea de fondo. Luego el francés da un pase atrás, pero su compañero falla en el remate. Finalmente el rebote le queda a Iso Alarcón, que no perdona, y pone por delante el Real Madrid con su gol. Sin dudas todo el mérito de esta jugada es para el gran Karim. Y observen la distancia del campo en juego que recorre este jugador con pelota dominada sin perderla en ningún momento, y como finalmente se acerca al área rival y adelanta su equipo con un gol, .83 metros recorridos para un tanto que seguramente será inolvidable para este futbolista. Luego del desborde, el centro de este futbolista terminaría en una auténtica maravilla de gol por parte de su compañero, con un movimiento en el aire que es suficiente para incrustar el balón en la red. Ibrafinovic es tan letal como artillero, que a veces hasta marca goles con suspenso. Solo vean este tiro picado desde lejos que impacta en el larguero y luego en el palo derecho de la portería, y termina dando bote sobre la línea antes de ingresar finalmente, sobrepasando la línea de gol a pesar del desesperado esfuerzo del defensor rival para evitarlo. Y para terminar, desde su llegada a la Roma, Paulo Dybala se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo, siendo artífice y protagonista en muchas de sus victorias. Su influencia la podemos ver reflejada en este gol con tiro de calidad desde más allá del área, en donde adelanta a la loba con la jerarquía que caracteriza al futbolista argentino y de la que hace gala cada fin de semana en la serie A. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás paradas imposibles en el futbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en la próxima.